Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos Ahí está la presencia de Dios sobre tu vida Oh, ahí está la presencia de Dios Yo te busco, yo te busco, egoísta y corazón Yo te busco, yo te busco Que sirve mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Mas te amecer Te anhelo Te necesito Te amo Te amo Mas Y a mi ser Eso es Te necesito Venga mi vida Espíritu Santo Dígale Sin ti nada soy Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego y mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Que sirve mi adoración Mi adoración Que anhelos Te necesito Te amo Mas Y a mi ser Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser Oh Espíritu Santo, más, 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 más presencia de Dios Juego de Dios, fuego de Dios, ahí está, ahí está, ahí está Te necesito más, te necesito más Te necesito Espíritu Santo Amado Rey Ahí está la presencia de Dios, mi hermano Amado Rey Amado Rey Amado Rey Amado Rey Amado Rey